hola gente todo bien como siempre te digo yo poco a poco día tras día va cambiando todo no están apareciendo y tomando mucha fuerza las criptomonedas también está apareciendo la reforma energética la famosa y nueva reforma energética de amblo que algunos no aceptan por capricho no escuchan al presidente no y saben muy bien que es algo muy importante la reforma energética para respetar el bolsillo y cuidar el bolsillo del pueblo mexicano saben muy bien lo que está pasando en españa reino unido y otros países e igualmente no escuchan al presidente ojo algunos no millones de mexicanos saben muy bien que es algo muy beneficioso la reforma energética es triste pero muchas veces por capricho simplemente dicen que no no lópez obrador se enfoca en presente y futuro por eso mismo quiere esa reforma energética que le está costando tendría que ser algo mucho más acelerado y todos apostar y apoyar al presidente pero por capricho algunos dicen que no no algo muy importante que hoy en día también está tomando mucha fuerza el tema del litio el litio poco a poco el famoso oro blanco muchos países y mucha gente de dinero se desespera por el litio porque saben muy bien que en futuro va a ser algo muy importante obviamente el petróleo va a ser importante también porque muchos dicen el litio va a superar el petróleo y el petróleo ya no va a existir para que hace las refinerías lópez obrador el petróleo va a seguir obviamente pero se va a sumar el litio por eso mismo muchos países y mucha gente de dinero en los mox como les dije yo es china eeuu están muy pendientes del litio y también están muy pendientes de méxico porque méxico como les decía otro día tiene el yacimiento más importante del mundo es un país muy importante con el tema del litio como siempre les digo tiene muchas cualidades oro plata también tiene muchas refinerías hoy en día que es algo muy importante y a muchos países le da un poquito de bronca no que lópez obrador se enfoque el tema de las refinerías no porque muchos quieren que sigan dependiendo de ellos no el país del norte no le gusta mucho que lópez obrador haya hecho muchas refinerías creo que está más que bien esa idea también hablando del petróleo no porque es no depender del otro por eso mismo la idea de las refinerías es algo muy importante volvemos al tema del litio algunos países están enloquecidos saben muy bien que había muchas concesiones que sacaban mucho provecho no muchos países abrieron la puerta y entraban y salían cuando querían hoy lópez obrador dijo basta eso no porque es verdad muchos países entraban y salían cuando querían porque muchos presidentes realmente no se enfocaban en cuidar del país simplemente se enfocaban para generar dinero y muchas veces para sus bolsillos no vamos a escuchar a lópez obrador que da mucho orgullo escucharlo creo que queda más que claro no que el litio queda en méxico bueno en el caso de del litio ya se dio a conocer y se va a profundizar de que se está decidiendo si se aprueba la iniciativa que enviamos de que el litio sea un mineral de manejo uso exclusivo de la nación no se entreguen contratos ni concesiones que sea propiedad de la nación de los mexicanos se va a buscar en la ley secundaria ya la forma de explotarlo también adelanto para que no se hagan ilusiones con el litio de que si hay un acto de traición a la patria y no se aprueba el que el litio esté en manos de la nación de todas maneras vamos nosotros a negar cualquier solicitud de concesión para la explotación de litio y tenemos facultades para hacerlo lo que queremos es que quede en la constitución establecida de que el litio es de la nación si pero también vamos a revisar si existen trabajos de exploración y de explotación de litio porque está hablando de que hay empresas extranjeras que van a hacer compras y ya di la instrucción de que no se autorice ninguna compra de concesiones nos vamos a los tribunales tenemos que defender nuestros recursos naturales decía el general Cárdenas quien entrega los recursos naturales es traidor a la patria bueno gente ahí estaba López Obrador esa frase el que entrega los recursos naturales el que entrega los recursos naturales de México al extranjero es traidor a la patria anteriormente creo que había más de uno traidor a la patria porque dejaban la puerta abierta y como les dije hacían lo que querían los otros hoy López Obrador cerró esa puerta con llave y tienen que golpear y pedir permiso es algo muy importante lo que está haciendo López Obrador es histórico de una vez por todas México se respeta 100% también dijo no contratos no concesiones y que no se hagan ilusiones que de una u otra manera el litio es de la nación o sea nada de concesiones nada de seguir como antes el litio es mexicano y se respeta el litio es patrimonio de México y se respeta algo muy importante repito nuevamente tener un presidente que pone los huevos y defiende la patria es algo muy importante vamos a ver un video del 19 de mayo del 2021 cuando obviamente el presidente de Bolivia visitaba México y López Obrador va a decir algo muy importante sobre el tema del litio que algunos dirán pero que va a hacer bueno vamos a escuchar al presidente y después vamos a hablar un poquito de esto porque es muy importante con la visita del presidente de Bolivia Luis Arce se acordó que por la experiencia que ellos tienen en la explotación de este mineral que nos ayudaran para analizar qué es lo más conveniente para la nación qué es lo que más conviene ellos tienen ya experiencia en la explotación de litio y se le encargó a Tatiana Clutie secretaria de Economía establecer comunicación con el gobierno de Bolivia ellos aceptaron ayudar tuvimos esa reunión estuvo Tatiana estuvo desde luego el presidente Bolivia otros funcionarios tanto de Bolivia como de México y ya se avanzó en un primer estudio y yo creo que pronto vamos aquí a exponer cuál va a ser la política que va a aplicar el gobierno de México bueno gente ahí estaba López Obrador cuando se reunió con Luis Arce el presidente de Bolivia que maneja a la perfección Bolivia el tema del litio no saben muy bien de qué manera manejarse hace bastante tiempo vienen con ese tema si no me equivoco tienen hasta autos propios eléctricos en Bolivia se manejan muy bien están trabajando mucho con China Rusia y poco a poco Bolivia está demostrando que con mucho esfuerzo y trabajo se pueden lograr muchas cosas por eso mismo esa reunión con Luis Arce y el presidente de México López Obrador es muy importante también si no me equivoco México aparte de ese yacimiento más más que importante en México el más grande del mundo si no me equivoco también querían hacer una fábrica de baterías de litio en México sabemos muy bien que Rusia tiene la fábrica más grande de baterías del mundo pero México quería hacer una fábrica de litio que también es fundamental también autos propios creo que el litio a futuro va a ser más que importante pero repito el petróleo va a seguir siendo importante también no es que el litio va a estar ahí arriba y se van a olvidar todos del petróleo acuérdense que del petróleo vienen varios derivados pero bueno gente simplemente esto un gran video porque demuestra que López Obrador respeta México y cuida México hoy en día esta noticia capaz que no le gusta mucho ¿no? a Elon Musk a Canadá a Estados Unidos a China capaz que no les gusta mucho ¿no? porque como les digo Canadá a China a Estados Unidos y otros países muchas veces entraban sin pedir permiso y hacían lo que querían perdón pero es así es la realidad ¿no? tenían presidentes que no cuidaban la patria hoy en día López Obrador repito nuevamente cierra la puerta con llave y hay que pedir permiso para ingresar y algunos eso no ven algunos no ven que López Obrador hace respetar el país algunos lo critican como que es un presidente que realmente no le importa el país realmente algunos no se enfocan del gran trabajo que está haciendo López Obrador y muchos obviamente todos deseamos que las cosas se arreglen para hoy para ayer pero no es así todo tiene un proceso algunos le exigen a López Obrador como que es un mago y no puede arreglar todo en tres años hicieron daño cerca de 30 años más de 30 años y algunos pretenden que López Obrador en tres años arregle todo una locura simplemente una estupidez muy grande perdón pero es así loco gente nada más como les digo un orgullo del presidente como dijo López Obrador el litio es mexicano y queda acá un orgullo loco un presidente con los huevos bien puestos como siempre les digo un orgullo en México y hay que pensar antes de criticarlo loco denle like compartan que ayuda un montón abrazo y y y y y